También vemos el crecimiento de los feminicidios de tantas mujeres muertas, que es la causa por la que luchamos. La violencia de género sigue siendo un tema preocupante para la sociedad dominicana. Y según el Núcleo de Apoyo a la Mujer, este año ha sido catastrófico en contra del género femenino. Entonces si sumamos los homicidios de mujeres con los que ellos llaman feminicidios, tendríamos una estadística sumando la muerte de las jóvenes del viernes, sábado y domingo de más de 170 casos. Para Manuela Vargas, directora ejecutiva del Núcleo de Apoyo a la Mujer, en el país se necesitan políticas públicas claras y definidas para enfrentar este preocupante flagelo. Que el Estado invierta los recursos que necesita este pueblo para que las mujeres finalmente no sigan muriendo. Que se implementen las políticas públicas necesarias y que esto se exprese en el presupuesto público, que justamente ahora en el 2018 va a ser aprobado. El tema preocupa además a la Iglesia Católica, según Monseñor Antonio Camilo. Pero sobre todo entre los hombres y las mujeres, que al fin y al cabo, tanto el hombre como la mujer salieron del pensamiento y también de la mano de Dios. Por tanto, es lo que Dios ha unido, como dice la Sagrada Escritura, que no los separe, no los separemos nosotros, sino que al contrario, así como cada uno es heredero de su padre y de su madre, porque también nosotros mantengamos siempre esa vivencia de cariño y de afecto, como yo la tengo por aquí por los veganos. Calificaron como una epidemia nacional los feminicidios que van en aumento. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.